¡Feliz Navidad! ¿Sabes qué, Joe? ¿Qué onda? Me puse a pensar que ya falta poco para Navidad Oh, Simón ¿Y mucha gente sola va a estar? ¿Qué, les hacemos una rola? Simón La felicidad está en el aire La persona que te quiere Está siempre a tu lado Hasta el día más helado Está la familia reunida De coro, de presión, facilidad Salud y armonía Para toda la vida La felicidad es hora Se los digo de hora Ya ven el liceo Nunca tengan días grises Porque deja cicatrices Nunca se olvida Deja marcado de por vida La felicidad no se compra con dinero El amor es primero Hasta el problema Reprimer Lleno de felicidad Ante las personas Unos a otros hay que estar Este 25 de diciembre Se pone bueno el ambiente Noche navideña Con toda nuestra gente Seres queridos De nuevo unidos Homies de barrio Siempre prendidos Cambiando la letra Watch en ese nuevo ritmo Rap navideño Causando los sismos Feliz Navidad Hay hijos y niños La felicidad y amor Siempre van primero Pero hay una cosa que interviene Se llama dinero Recuerdo que Santa No me cumplió mis sueños Regresar el tiempo Y ser un niño De nuevo La felicidad quedó atrás Ver el vino parado Adornos colgando Familia brindando Y con primos jugando Lo pasado es pasado Y voy recordando En esta Navidad Feliz la estaré pasando Con mi familia Y amigos Como se debe Gracias a Santa Que esta noche fue Le pediré un regalo nuevamente Que cuide a los pobres Y a la humilde gente Que no tiene hogar Y en Navidad Con nadie Se la van a pasar Que tengan alguien Quiero un trago Y un taco Les pueda brindar Sentir un abrazo Y amor caliente Que por siempre En su mente Este presente Letras del barrio Con buen horario Feliz Navidad De parte del barrio A mi familia Yo les deseo Que se la pasen bien Yo por ustedes Estaré brindando 25 de diciembre Feliz Navidad